Continúan los preparativos para lo que será la realización del primer cabildo infantil, de acuerdo a lo que da a conocer el regidor del XIV Ayuntamiento de La Paz, Luis Fernando Barajas Gámez, al hacer entrega de la convocatoria respectiva a representantes de las diferentes delegaciones en el municipio de La Paz, para lograr así una mayor participación de alumnos de sexto grado de nivel primaria. Convocamos a la estructura municipal, a los delegados municipales, con la finalidad de llevar a cabo la, entregarles a ellos la convocatoria del primer cabildo infantil para que nos hagan el favor de hacerla llegar a cada una de las comunidades que representan en sus delegaciones municipales. Esperamos que en esta reunión poder llegar a todas las comunidades que nos faltan, hay centros comunitarios que no hemos podido llegar a ellos, entonces ya acudimos a la estructura de la Secretaría de Educación Pública, ahora acudimos a la estructura municipal y tenemos la confianza de que a través de ellos puede llegar a cada una de las escuelas de nuestro municipio dicha convocatoria. El primer cabildo infantil se realizará durante el próximo mes de abril, en lo que se busca sea un espacio de expresión y participación plena para los niños y niñas de la capital del Estado. Wendy Aguilar Covarrubias, Canal 10 Televisión La Paz, Imágenes de Gilberto Lucero.